hola hola cómo están bienvenidos un vídeo nuevo de este canal vamos a acompañar a jorge a una aventura espectacular suscríbete dale like y comenta si te gustó el vídeo hoy me recomendaron visitar un bonito lugar y quiero que me acompañe en esta nueva aventura así que si no saludos familia que tal les habla su amigo y servidor jorge carrillo en la cual me siento muy contento y muy agradecido en este grandioso este día en esta ocasión nos vamos a dirigir a un bonito lugar que me recomendaron bastante rice en nyc realmente lo poquito mucho que he estado investigando es algo que te cuenta sobre la historia de cómo se inició esta grandiosa ciudad que es que es nueva york y por esa misma razón pues quiero que nos acompañes y que disfrutes de esta bonita y grandiosa experiencia bueno familia si tú eres de los amantes de las películas este posiblemente esta área tú lo conozcas ya que aquí pues se firmó la película en la segunda parte posiblemente pues recuerden que ya habíamos hecho una versión y que les parece este recorrido que estamos realizando desde las entrañas de la gran manzana aquí en nueva york si me gustaría que me dejaran en la parte de abajo de sus comentarios para nosotros saber qué tipo de contenido les gustaría que estuviéramos realizando para todos ustedes ya estamos casi cerca de este esta atracción la verdad no sabemos que vamos a encontrar aquí pero la verdad este me siento muy emocionado y pues esperemos que tengamos una bonita experiencia para compartir saludos a todos ustedes bueno familia seguimos aquí en el recorrido este la verdad es que la verdad es algo totalmente muy emocionante al estar aquí esta es una de las tibia points que se mencionó y usted está en una actual replica de la primera subway station estoy muy majestuosa so vamos a enjoy and have a great start to the first part of your new years ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!